Música Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres, dijo una vez el filósofo Pitágoras, sin pensar que sus palabras serían tomadas muy en serio en este lugar. Los niños que acaban de dar por favor no me voy a ir. Apaneca, un municipio que desconoce la criminalidad. A mi vivo vienen turistas y todo aquí y aquí no se oye nada de eso, gracias a Dios. Los habitantes dicen que la tranquilidad comenzó a lograrse desde que los maestros de centros educativos públicos impulsan el programa inclusivo de tiempo pleno. Los alumnos no solo aprenden a leer y escribir, se capacitan en diferentes oficios que vuelven sus vidas, aparte de interesantes, productivas. Además de su carga académica normal que reciben, su proceso académico se le adhieren algunas situaciones, algunos talleres que ayudan a que estos jóvenes puedan tener una formación integral. Desde que el modelo educativo se desarrolla, ¿qué creen? Aquí la delincuencia no ha encontrado protagonistas. Pero la educación y capacitación no es solo para los estudiantes. Los padres de familia reciben charlas de boca de policías para que puedan guiar por el camino del bien a sus hijos y no piensen que todo es tarea de los maestros. Principalmente recordarles la responsabilidad que ellos tienen como padres de familia. Como todos sabemos, la escuela es la segunda casa de los niños, niñas y jóvenes y que también nosotros como padres de familia tenemos de fomentar los valores. Yo he dicho una cosa, que el papá y la mamá deben de ser ejemplos en la casa para que ellos vean el camino que les corresponde y el que no. Apaneca, aunque parezca increíble, no reportó en 2016 deserción por causas delincuenciales. Lo mismo se espera lograr este año, manteniendo programas que entretengan a los niños y jóvenes en las escuelas. Todo eso ayuda y abona a que nuestros municipios tengan una educación diferente. Porque eso es lo que queremos, hacer diferencia en los procesos educativos y que todo esto de la delincuencia podamos también hacer nuestra parte desde el Ministerio de Educación, desde la escuela podamos hacer nuestra parte. La escuela inclusiva de tiempo pleno tiene como base una formación adicional. Solo en el departamento de Aguachapán, 283 escuelas son escenarios del programa, beneficiando a 80 mil estudiantes, entre ellos los de Apaneca. El municipio sin jóvenes en malos pasos, porque fueron atrapados por programas educativos y no por grupos delincuenciales. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.